La carnecita de gallina Se me puso esa mañana Cuando vi que en su mejilla Una agüita cristalita hasta su voz Que resbalaba La sonrisa en la pared Enseguida lo noté Si le di un beso él No empeñecería Fui más hombre por ser Y a más mujer Hice mil cuentas Si en febrero 20 o venta Por noviembre llegará Y una a una Me fui bebiendo la luna Pensando cómo será Ahí será Y sus dolores Era mío Sus dolores Porque era un dolor de amores Y su miedo era mi miedo Hubo santo en el cielo Y lo adiós que el hombre Se saló bien Y sus dolores Con sus manos se me fueron Cuando me dijo te quiero Ahora hay que ponerle un hombre ¡Olé! No sé qué me traerá El palito de su brazo Si me pude cantar Sin alegría o cantar Lo que traiga tiempo haré Lo que lleve tomaré Pero bienvenido sea Yo te cuido ¡Vuérgete! ¡Va! 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 ¡Va!